Ahora sí, terminamos este festival con la actuación de cuarto de primaria. Carla y yo nos despedimos ya de todos vosotros. Con su tutor Javier han preparado un baile famoso cantante Marc Antoni. Para cerrar este festival, fin de curso 2022, cuarto de primaria y vivir mi vida, que lo disfrutéis y muy buenas noches. ¡Viva! A veces llegan la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una rota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué? Si duele una piedra, se unirá. ¿Y para qué? Si así, ¿y para qué? Si así es la vida, y que mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír el momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si huele una pena? Se oirá ¿Y para qué sentir? ¿Para qué si huele una pena? Se oirá Voy a reír Para bailar Vivir, vivir Voy a reír Voy a volar Vivir, vivir La, 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 la ¡Eh! Voy a reír Voy a bailar ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Empieza a soñar a reír Voy a reír Voy a bailar Sente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre parado y no mires para atrás Mi gente Mi gente La vida es una ¡Ala, la, 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 la! ¡Si! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! Voy a reír Voy a bailar La, 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 la.